¿Cuántas veces hemos deseado, sabiendo que es imposible, que una víctima de asesino pudiera testificar en el juicio de su propio caso? Esto le pasó a Judy Malinovsky. Judy Malinovsky era una madre soltera con dos niñas. Ella era muy familiar pero no había tenido mucha suerte en su vida. A los 27 años le detectaron un cáncer de ovarios y tras vencerlo se hizo adicta a las benzodiazepinas recetadas. La adicción se apoderó de su vida hasta el punto de que tuvo que pedir ayuda a su madre para que se hiciera cargo de sus dos hijas. Fue precisamente el amor hacia sus niñas lo que le dio la fortaleza para entrar a una clínica de desintoxicación para rehabilitarse. La vida de Judy tras la rehabilitación volvía a encauzarse. Había recuperado a sus niñas, se mantenía sobria, pero notaba que algo le faltaba en su vida. Judy deseaba conocer un hombre con el cual compartir su vida. Por eso estuvo tan receptiva cuando Michael Slager la contactó. Michael Slager contactó con Judy a través de Facebook. Tenían algunos amigos en común y él le mandó una solicitud de amistad y desde ahí empezaron a hablar por chat muy a menudo. A la madre de Judy no le pareció bien dada la apariencia de Michael. A Judy no le importó eso y empezaron a salir. Pero al poco tiempo, los verdaderos colores de Michael salieron a la luz. Resulta que Michael aparentaba justo lo que era, un ex convicto con múltiples delitos que había ocultado a Judy. Delitos tales como malos tratos contra varias de sus exparejas, amenazas continuadas, denuncias falsas contra sus exnovias, asalto, poner en peligro a menores, violencia doméstica y violación. Michael había cumplido condena en multitud de ocasiones. Judy enseguida empezó a experimentar una dinámica de control, violencia y toxicidad por parte de Michael. Él no consumía droga, pero consiguió que Judy recayera en la droga, obligándola a consumir y a controlarla por completo. Nos situamos ahora en el Día de los Hechos. El 12 de agosto del 2015, Judy y Michael pararon en una gasolinería para comprar tabaco. Al poco tiempo, varias personas llamaron al 911 asegurando que una mujer se había prendido fuego. Esa mujer era Judy. Las unidades de emergencia y policía se desplazaron al lugar. Michael y Judy ambos habían resultado heridos. Michael tenía quemaduras en sus brazos y Judy sufría quemaduras en el 95% de su cuerpo. Dado que ella estaba inconsciente, Michael insistía en que había sido un accidente. En el hospital tuvieron que inducir a Judy en coma debido a la gravedad de sus heridas. La policía consiguió las grabaciones de la gasolinera y afortunadamente se veía parte de lo que había sucedido. Judy y Michael llegaron a la gasolinería discutiendo. Judy se bajó del coche y le tiró un refresco a Michael por encima. Tras esto, las cámaras no captaron muy bien lo sucedido. La policía averiguó que Michael llevaba un galón de gasolina en su pickup, pero no sabían al 100% lo que había pasado exactamente. Según Michael, Judy llenó el depósito y se le derramó la gasolina encima. Tras esto, le pidió fuego para encender un cigarro y se prendió enseguida. Después cambió su declaración y dijo que como ella le derramó el refresco encima, él la roció con la gasolina pero que no pretendía prenderle fuego, que fue un accidente. Dado que cambió varias veces de declaración, lo encerraron por intento de humilidad. Era cuestión de tiempo para que Judy falleca la causa de sus heridas, pero contra todo pronóstico, despertó. Soportó más de 50 intervenciones y 7 comas inducidos. Las quemaduras se extendían por el 95% de su cuerpo. Estaba irreconocible. El juicio de Michael por tentativa de homicidio llegó. Dado que se declaró culpable, no hizo falta el testimonio de Judy. Así que la corte no escuchó su versión de los hechos. Michael fue sentenciado a 11 años por tentativa de homicidio. Judy ya había sido informada de que no se recuperaría y que era cuestión de tiempo que fallecieron a causa de las quemaduras. Y poco a poco se fue apagando. Finalmente, Judy sucumbió a sus heridas y falleció rodeada de sus familiares. Pero ahora el caso había pasado a ser un homicidio. Un segundo juicio se celebró y esta vez los cargos eran homicidios en primer grado. Por lo que Michael se enfrentaba a una posible pena de muerte. O en su menor medida, a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía, junto con el beneplácito de Judy antes de su muerte, lograron tomarle una declaración jurada y grabada que duró 3 horas incalmantes. Ya que bajo juramento en un juicio, no puedes estar bajo la influencia de ninguna doña o benzodiazepina. Judy tuvo que estar respondiendo las preguntas del fiscal y del abogado defensor durante 3 horas, sintiendo el peor de los dolores inimaginables. Pero logró dejar constancia de su versión de los hechos y su testimonio póstumo fue reproducido en video en su juicio. Era la primera vez en la historia que una víctima de homicidio daba una declaración al fiscal y a la defensa en su propio juicio. En la misma declaración, Judy pidió al tribunal que Michael no recibiera la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua. Afortunadamente, Michael fue hallado de nuevo culpable, esta vez por homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Hasta hoy en día, Michael no ha pedido perdón a la familia ni ha mostrado ningún signo de arrepentimiento. Si te ha gustado el video, por favor no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.